Me dijo, ¿por qué actúas como loca? Y yo así de, hello, no estoy actuando. Estoy loca. Porque esta lucha que están llevando a cabo las mujeres, la cual me parece importantísima y creo que debe de seguir, siento que no la deberíamos estar haciendo solas, ¿no? Y... Y tampoco siento que sea una lucha que tenga que ser de mujeres contra hombres, como muchas veces a lo mejor se plantea o se lee. Creo que las mujeres debemos hacer equipo con los hombres. Creo en la equidad, pero no creo que somos iguales, simplemente porque físicamente no tenemos nada que ver, ¿no? Ya está, no sé, un hombre es mucho más fuerte físicamente que una mujer, pero una mujer es mucho más fuerte emocionalmente que un hombre. una mujer se enamora muy rápido del hombre, pero a un hombre le cuesta más trabajo desenamorarse. yo creo que sí